Entonces, estos modelos los podemos construir utilizando en diferentes regiones del espectro electromagnético. ¿Cómo le hacemos? Pues, inicialmente era el ensayo de prueba y error, pero posteriormente, estudiando diferentes moléculas y conociendo sus grupos químicos reactivos, podemos ir y haciendo cambios en la molécula, cambiándola químicamente, obteniendo diferentes regiones del espectro electromagnético, podemos ir identificando diferentes regiones de absorción aquí, por ejemplo, esto es espectroscopía con ondas de radio en microondas. Pero usamos solamente en el campo magnético. En este caso, como todos los átomos tienen el núcleo, tienen protones. Los protones están en movimiento, un movimiento que sería estimular en el campo magnético. Y de acuerdo a la regla de la mano derecha de la inducción electromagnética, si corre una corriente en el centro de la corriente, ¿cuál es el sentido del campo magnético? Si la corriente eléctrica corre en el centro opuesto, ¿cuál es el sentido del campo magnético? Entonces, dependiendo de cómo esté mirando o bien, o sea, cómo esté el protón, va a estar generando un campo magnético en el centro. Y hay otra cosa, puede estar respecto a un eje, respecto a un sistema ordenado a las partes canales, X, Y, Z, puede estar orientado en un sentido la rotación, o el script, vamos a decir, o el otro, de dos átomos diferentes, por ejemplo, protones. Si esto nos ponemos en un campo magnético, ¿qué va a pasar? Pues dependiendo de la orientación del campo magnético, cuando vemos que podemos un campo magnético que apunta en ese sentido, pues los protones van a cambiar su posición. Obviamente estos estarían tal vez formando enlace con otra molécula. Pues este protón de repente se alinearía en este sentido y este también. En el sentido del campo magnético es que se hace a través de puntos oncológicos, 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 o lo quito al corte del fondo. En cuanto quito el campo magnético, éste regresa a la orientación que tenía. ¿Verdad? Mientras más lo haya cambiado, va a ser diferente la cantidad de energía. Es como si mueve oye un resorte. Si el trasmando lo cambia de posición cuando lo suelto, se mueve con mayor energía, con mayor fuerza. Yo puedo medir esta cantidad de energía. Es lo que usted y cada uno de estas frecuencias de onda corresponde a diferente átomo en la molécula. Yo puedo ir asociando señales a diferentes protones dentro de la estructura de la molécula. Esta molécula no se encuentra en la molécula que por ahí algunos se encontraban en las anteriores. Algunos tendrán gran recuerdo de ella, otros tanto. El trabajo que se haya costado hacer el examen. Lo que vemos es que en dos condiciones diferentes, en tres condiciones, la de la izquierda, la A, es esa molécula habiéndole pegado calcio. Y esta está dando una molécula habiéndole pegado a fracionilio. ¿Qué es lo que vemos? Sin saber nada. Es la misma molécula con dos átomos diferentes que significa que de alguna manera cada átomo le está dando, está influyendo de manera diferente la forma final de la molécula. ¿Se acuerdan de aquel modelo que les mostré de manoplas? Que no era lo mismo agarraba una pelota de béisbol que una pelota de fútbol o un palo de básquetbol o una manopla de béisbol. Es la misma manopla. Fue eso que hablan las pelotas. Pero la forma que tiene la mano depende de la pelota que le puse. Esto me está hablando dependiendo de las señales que están cambiando. Son los átomos que están interactuando o no. De manera igual, diferente, con ese yo, por ejemplo, este que no sé ni qué sea, veo que prácticamente muy probablemente este átomo no esté interactuando con el humano ni con uno ni con otro. En cambio, este de acá la diferencia. Eso me está diciendo que este átomo interactuó de manera distinta con el humano. Así como voy, ahora, ¿cómo lo imagino que es? Eso ya para en el 20. Es una diagrama de cómo es el aparato de residencia magnética nuclear y esto es el aparato del sistema de control. Estos aparatos son un cuarto. Y además, la muestra tiene que estar en un tubito metida adentro de esto a baja temperatura. O sea, no puedo ir con mi NMR así decimos NMR por un gran mal de personas por la calle viniendo a las cosas. Es tecnología moderna pero obedece a las leyes de la vida. Resonancia con la mágica del trono. Ay, eso. Esta ocupa la misma región del espectro pero esta ve electrones llando los protones de los núcleos atómicos. Y aquí lo que veo es la misma molécula con diferentes los metales en este caso esta de acá y esta de acá la misma es la misma la misma molécula va a ser la misma muestra pero ahora no estoy viendo la molécula ahora estoy viendo los electrones ojo del elemento porque los electrones también tienen esquina también genera un campo magnético y también la orientación depende de su posición de la molécula en el espacio si las pongo en un campo magnético entonces va a suceder lo mismo si es el campo magnético van a negar esa energía y la puedo venir solo que aquí la gráfica sería originalmente como para esta cárcel pero el aparato como se ha hecho la técnica por el tiempo lo que se termina determinando son los máximos y los mínimos y por eso se grafica esto como lo llamamos en matemáticas la primera derivada nos permite ver con mayor claridad o resolución los cambios en la energía de los electrones desde hecho esto lo llamamos señales y nos habla ya no de la estructura de la molécula que está alrededor sino de la estructura electrónica de datos de la configuración electrónica de datos que puede estar cambiando dependiendo de su estado de oxidación y no porque haya perdido completamente el electrón de más 3 a más 4 sino recuerden que tengan socias en las parciales el electrón sale jamás vamos rápidamente a estas especies de microondas esta es todavía más compleja porque además esto se tiene que hacer en estado básico las otras se hace con líquidos de baja temperatura a veces se recomienda que esté en nitrógeno ahí la espectroscopía infrarrojo se puede hacer con muestras o asidivas la espectroscopía en el visible la usa a ustedes se parece mucho a la espectroscopía en el ultravioleta esta para el cuento voy a explicar para el doctor con Palma que se ocurre que se dice chau